Así que ya eres bueno Sí, eso creo Algo no me cuadra Quiero decir Primero fuiste un bandido Según tu tunista Eggman Le ayudaste a conquistar el mundo Además de aprisionarme durante 6 meses Y finalmente Intentaste destruir toda la resistencia Con un sol ¿Se puede saber por qué ese cambio tan repentino? Infinite Te he estado buscando, tontito Eh, Rookie Este no es un momento Pero quería mostrarte una chaqueta Que te quedará genial y Estoy algo ocupado, te veo en la tienda después ¿Ok? Está bien, nos vemos Oh, ya entiendo Cállate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!